Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Fue a casa, pa' fuera, se fue. Muchacha, y esto te limpia la desagüe, la alcantarilla, vas a botar que esa sabantija y vas a medallera, y muñeca. Como guagua de San Juan pa' Ponce, mi hermana, mira, pum, llena. Si te salió este video, ya tú sabes que no es casualidad, porque aquí viene todo el mundo derechito. Derechito a coger un aguacero, un aguacero de luz, de paz, de tranquilidad, un aguacero de apoyo. Mira, una manita amiga. ¡Glory! Te conectaste, te estoy viendo, buenos días. Entonces, ¿cuál fue el título que yo le puse a este live? El dominio propio. Good morning, mire que good morning Lucy. El dominio propio. ¿Tú sabes lo que es el dominio propio? Es controlarte. Te va a llevar tan lejos. Si tú te dominas a ti, vas a poder vencer tantos obstáculos con solamente detenerte. El dominio propio es, mira, tener las riendas de tu vida. Es agarrar el toro por los cuernos. Es decir, ya basta, no más. Es decir, mira, lo siento. O las cosas son como yo quiero, o son como yo quiero. Pero no es que vas a hacer todo ahí con galones, como que llegué yo, la máscara cachimba. No, tampoco así. Es hacer las cosas bien. Pero el hacer las cosas bien no significa que porque para ti estén bien, para el otro está bien. Y no significa que para el otro está bien, está bien para ti. Acuérdate que donde terminan los derechos tuyos, empiezan los derechos del otro. Y siempre te digo, balance, si quieres llegar lejos. ¡Gracias Lucy! Esa estrella. Balance. Y antes de que yo no vaya aquí en dos gomas. Si me quieres dar estrella, dame estrella, claro que sí. Y comparte el video. Para que lleguemos a más hogares. Porque estamos viviendo unos tiempos. Y tú sabes por qué estamos viviendo así. Por eso es lo que te estoy diciendo. Porque nosotros no estamos para controlarnos a nosotros. Estamos dejando llevar, nos estamos dejando llevar por lo que vemos en las redes. Estamos viendo cómo actúan los demás. Nos estamos dejando llevar por nuestros impulsos, nuestras emociones, por nuestras frustraciones, el pasado y todas esas cosas. Porque en el día de hoy tú nos dices, detente. Gracias Yadira, detente. Ya está bueno, ya. Ya está bueno. Yo necesito empezar hoy desde donde estoy y ahora. Oh, entonces yo sé que no es fácil. Pero no es imposible. Oye, empieza pagando una deuda. Empieza levantándote temprano. Empieza borrando a esa persona de las redes. Empieza borrando ese número de teléfono. Empieza caminando. Tres minutos. Tres minutos. Empieza por dejar el cigarrillo. Te fumas diez. Fúmate hoy nueve. Empieza por ya aguantar esta boca. Por decir ya, mira que lindo me veo. Boquita de chopa. Empieza. Pero empieza. Pero no. Tú eres esposa. Eres madre. Eres vecina. Eres amiga. Eres primita. O si eres varón, pues todo es masculino. Te quieres ver bien. Quieres comer bien. Quieres descansar. Quieres hacer ejercicio. Quieres complacer al marido. Quieres bregar con los hijos. Dedicarle tiempo. Tu trabajo. Quieres viajar. Quieres, quieres, quieres. Ajá, pero... ¿Por qué no empiezas mejor con una cosita? Gracias, Ivette. ¿Por qué no empiezas mejor con una? Con una. Toma las riendas de tu vida. Oye, te va a abrir tantas puertas. Porque acuérdate. Tú quieres ahora mismito. Quieres hacer algo ahora. Quieres hacer algo. Pero ese algo que tú quieres hacer. ¿Qué te va a traer después? Las consecuencias. ¿Estás pensando en qué te va a traer? Si te dejas llevar por tus impulsos y tus emociones. Cuando estás molesta. Lo primero que haces es que abres esa bocota. ¿Y qué haces? A herir. Te coges con la suegra. Con todas esas legiones arriba. Y coges la suegra y las encanto. Y la pica. Entonces después tú dices. Díaz. Te metiste en un tremendo problema con tu marido. Un ejemplo. O si no coges a tu jefa. En el trabajo. O si no coges al tóxico. Mira lo que sea. Bajo coraje. Le dices. Sapos y culebras. Yo te voy a decir una cosa. Después termina uno arrepentido. Después termina uno arrepentido. Y tú sabes muy bien que yo soy de las que te promuevo. Y te digo. Aprenda a decir que no. Y pon límites. Para que tú veas. Como la vida. Se te va aclarando. Pero. Tienes que también. Aguantarte. Cuando es necesario. Tienes que aprender. Cuando es que tienes que callar. Y cuando es que vas a hablar. Como eso tú lo sabes. Poniéndote tú primero. Dejándote llevar por tus valores. Ah. Que no tienes valores. Créeme que los tienes. Y si no los tienes. Empiezas a cultivarlo. Poquito a poco. Pero. No te puedes dejar llevar por algo. Que tú sabes que te va a hacer mal. En estos días. Te lo estoy diciendo. Porque en estos días. Gracias Ibet. En estos días me pasó algo. Que me vino a la mente. Y yo dije. Que estaba hablando con un amigo. Ahora mismo de eso. Yo dije. Caramba. Me vino a la mente hacer tal cosa. Tal cosa. Tal cosa es algo. Que yo no estoy segura. Si eso está bien o está mal. Oye. En la vida. Cuando tú vayas a tomar una decisión. Hay muchas que te van a romper. Y te van a partir en mil pedazos. Gracias a Isaac o Isaac. Hay muchas que te van a partir en mil pedazos. Pero son necesarias. Para tu crecimiento. Y para tu madura. Y cuando tú vas en la vida. Tú tienes dudas. De que tienes que hacer algo. Y tienes dudas. Como que. Ay Dios mío. Esto me huele a pelo de muñeca. Tú sabes. Así falso. Más falso que el tinte de Trump. Oye. Olvídate de eso. Porque las cosas que vienen de Dios. Y las cosas que. Para ti. Están bien. No te van a dar dudas. No te van a provocar dudas. Entonces. Eso me está dando dudas. Yo sabía ya la respuesta. En mi mente. Pero yo necesitaba una confirmación. Es que somos tremendas. Y tremendos. Porque necesitamos siempre. Como que alguien nos reafirme. Lo que queremos escuchar. Y muchas veces. Nos van a decir. Lo que no queremos escuchar. Yo sabía que. Eso que yo quería hacer. Mmm. Como que yo decía. Pero por qué. Si no le va a afectar a nadie. Y no va a estar aquello y lo otro. Y lo consulté con Omi. Y me dijo. Y Belisa. Tú sabes cuál es la respuesta. No lo hagas. Oye. No es nada del otro mundo. Pero no quiero dar detalles. Y. Y ella me dijo. No, no. Yo dije. Bingo. Está bien. Eso es lo que yo necesitaba saber. Que. No sé. Yo tenía por ahí por dentro. La corazonada. De que no estaba bien. Gracias por. Confírmame. Ángeles. Gracias. Saludos de Springfield Massachusetts. Entonces tú. Muchos me dicen. Que lo digo en todos mis likes. Gracias por que están compartiendo los videos. Y me están regalando estrellitas. Gracias. Muchos me dicen. Yo quiero tu energía. Yo quiero tu fuerza de voluntad. Yo quiero tu. Yo quiero estar así. Yo quiero estar siempre alegre. Y beliza. Como tú. Siempre te veo tan feliz. Yo no tengo esa felicidad. Yo no tengo. Yo no tengo valentía. Yo no tengo ánimo. Yo siempre tengo algo. ¿Verdad que sí? Saludos de Yauco Alberto. Hay un varón aquí en mi life. Me imagino que te ha pasado muchas veces. Que lo has escuchado. Oye. No estás aquí por casualidad. Y por eso te digo. Comparte el video. Porque yo sé. Mary Jo by love you. Comparte el video. Porque yo sé que tú tienes amistades. Que te lo han dicho. Que te han visto. Y te dicen. Chica. Yo quiero. Yo quiero de esto. Dame de esto. Dame de esto. Entonces. ¿Cómo tú vas a coger de eso? Pues. El dame de eso. Es que. Tú eres la que vas a decidir. Porque cuando te levantes por la mañana. Y hagas ping. Y hermana. Siempre te digo. Arrodíllese. Aunque sea un minuto. Y tú le dices. Ay Dios mío. Ayúdame el día de hoy. Cúbreme con el manto amarillo. Azul, verde, rojo. Que se yo. Pero cúbreme. No me tires por la calle. Esnúa. Porque tú sabes que yo soy blandita. Y fallo. No me dejes solita. Acompáñame. Porque si no me voy a chico parar. Necesito que estés al lado mío. Díselo así. No tienes que estar. Ay. Ay Dios mío. Señor. Mira. Si tú no sabes hablarle. Él te va a escuchar. Cuídate. ¿Tú qué te crees? Que tienes que estar como que. Cuídate. Háblale con tus propias palabras. Háblale con tus propias palabras. No me dejes núa. Mándame por la calle. Cubierta completa. Porque yo fallo. A mí las rodillas me tiemblan. Me caigo rapidito. It's okay. ¿Sabes las veces que yo me caí? Para llegar aquí. Huele a vivir. Sí. Porque fueron años de lucha. Y muchos me escriben. No. Yo no bebo. Gracias a Dios. Yo no tengo problema de droga. Ni de alcohol. Ni de infidelidad. Ni de bochinche. El problema mío es la comida. O el problema mío es. Que. Compradora compulsiva. El problema mío son las apariencias. Que siempre estoy comprando, comprando. Y necesito demostrarle a mis amigas que yo. El problema mío es que yo necesito tener control. De. De. De las personas que están a mi alrededor. Ese es mi problema. Muchas personas me dicen eso. Pues entonces. Es algo que tenemos que arreglar. Todos en esta vida tenemos algo que reparar. Todos. Y más cuando venimos con un pasado oscuro. Date tranquila que tú sabes que tú tienes un pasado. Oscuro también. Pero eso no te define. Eso no te define. Eso ya pasó. Por favor vas a repetir. Es lo único que te digo. Pero. Yo elijo. Mi día. Yo soy la que digo cómo va a ser. El día de Ibeliza. Va a ser magnífico. Ah. Pero cuando yo quiero estar así. Ñe. Estoy Ñe. Porque. Necesitamos que las emociones. Mira. Tú vas a hacer esto. Coda un cafecito. No me pregunten de dónde es la taza. Que siempre me preguntan. Y no sé. Me la regaló mi comadre Mitza. Que la amo. No sé dónde la compro. Nunca le he preguntado tampoco. Porque es que. Lo voy a dar por emoción a esa gente. Que no me pagan. Ah. Mentira. No lo sé. Qué sé yo. Búscala. The Tree of Life. Este. Algo así. Vas a coger la tristeza. Y todas esas emociones. Y tú las vas a invitar. Yo siempre estoy con estos. Café y agua. Date un trajito con ellos. Deja que. Tus frustraciones. Tu envidia. Tu rabia. Deja que todo eso se. Pase por este cuerpo escultural. Que tú tienes. Deja que se procese. Y permítete estar así. Mira que lindo está el día. Mira. Aprovechalo. No miren los cristales. No miren los cristales. Que están sucios. Tengo que limpiarlo. Pero yo no puedo limpiarlo ahora. Eso puede. Esperen. Tengo otro. Lo que más me importa. Son otras cosas. Esos cristales así. Manchados. No me importa. Le pegué manguera allí. Y se quedaban manchados. Por eso es después. Entonces. Permite que lleguen. Permite que tú te sientas rabiosa. Permite que tú te sientas como que. Con toda esa rabia. Toda esa furia. Permítelo. Como el día. El día está lindo. Pues mira. Aprovechalo. Mañana va a llover. Gracias. Gracias. Junito. I love you. Junito. Estoy hablando de que tú tienes que aprender en la vida. A coger las riendas de tu camino. Y que tú eres el que decides. Para dónde vas. Y que vas. Cómo va a ser tu día. Ah. Que yo quiero ser contenta. Que yo quiero estar feliz. Y feliz. Que yo quiero estar. Pues hazlo. La misma vida. La misma oportunidad de vida que tengo yo. La tienes tú. Los mismos minutos. Los mismos segundos. Las mismas horas. Todo. ¿Qué tú decides hacer con lo que tú tienes en las manos? Porque si tú. No bregas. Con lo que tú tienes ahora mismo. Con lo poquito que tú tienes. Si tú no eres feliz. Ni agradecida. Ni lo aprovechas. ¿Quién te va a decir que con lo más grande. Lo vas a hacer también. No. No. Agradece lo que tienes. Agradece lo que tienes. Empieza a vivir en un estado. Gracias Karen. Empieza a vivir en un estado de gracia. Y que cuando estés triste. Porque tengo mi tiempo. Claro que sí. Los tengo. Y cuando los tengo. Los aprovecho. Y yo digo. Mi hermanita. Usted no está deprimida. Usted no va a dejar que la oscuridad. Ni que las emociones. Ni la tristeza. Las ropas. Ni la controlen. Usted las va a invitar a que vengan. Y se sienten aquí al laito mío. Y vamos aquí a procesarla. Porque me siento triste. Ay yo no sé. Estoy en regla. Ay yo no sé. Eh. Me metí a las redes sociales. Y vi que fulanita está viajando. Y. Y. Me metí a las redes sociales. Y vi lo que está pasando con este revolu de Cage. La de Andrea. Colombia. Lo de México. Todo lo que está pasando ahora mismito en el mundo. Y eso me. Me. Me pone mal. Internalízalo. Busca por qué tú te sientes así. Y muchas veces te va a pasar como a mí. Ay yo no sé. Me estarán faltando otras tornillos. Bueno a mí siempre me han faltado. Pero yo digo. ¿Será que ahora me está faltando la caja completa? Y ahora estoy. Mira que es la caja completa de herramientas que me falta. A veces uno no sabe por qué te sientes así. Pero entonces cuando no encuentres el por qué. Descansa y tranquila. Y no te destruyas. Porque ahí es donde empiezan las excusas. Gracias Israel por esas estrellas. Ahí es que es donde tú empiezas a buscar la excusa. Y tú dices. Ah. Es el Chávez. La última de la paga el diablo. No mamita. El diablo tiene nombre y apellido. Y se llama. Mira. Senaida Asensio. Que se acaba de conectar. Pobre Senaida. Senaida. Dije eso porque fui la primera que te di. El diablo tiene nombre y apellido. Mira con todo respeto. Es que. Con lo que quiero decirles. Que tiene nombre y apellido. Que es uno el que la va a pagar. ¿Entiendes? Eres tú el que la va a pagar. Y entonces tú dices. Diache. Olvídate. Empiezan los malos hábitos. Y yo en ese. En ese. En ese ejemplo. Decía. Chávez. Me siento así. Déjame sentarme. Me ponía a beber. Entonces empiezas a autodestruirte. Te empiezas a autosabotear. Tú misma. Ay mija. Y ahí cuando te sientes triste. O mijo. Porque aquí varones también. Ahí cuando te sientes triste. Empieza. Empieza la frustración. Empieza ese pasado. Empieza todo eso oscuro. Que tú creías que tú habías superado. No. No has superado. Vuelve y se te aparece. Y tú. Ay. Yo que creía que yo estaba pura de espanto. Y tal cosita. Ya no me controlaba. Y todavía se me sigue apareciendo. Ay. Qué rabia. Entonces ahí empiezan. Las legiones. A hacer fiestas. Y a bailar la pelúa. Y a bailar la macarena. Y todos los bailes. En tu mente. Oye. Deja que vengan. Deja que vengan. Pero como mismo vienen. Tú los saludas. Le das un poquito de café. Le das un poquito de agua. Y después mira. Empaca que te fuiste. Que no te vas a quedar aquí. Porque echa raíces. Echa raíces linditas. Se hace café calientito. Y se pone a comer popcorn y todo. Sin pagar renta. Y ahí llegó. Se apoderó total y completamente de ti. Y después no vas a poder ser. Y después vas a decir. Y Beliza dice. Que cuando venga la tristeza. Que la acepte. Que cuando venga la frustración. Que me quede con ella. Que cuando venga todo. Todas esas culpas que yo tengo. De todas las cosas que yo tengo. Que yo hago. Pues que la deje. Que cuando yo no sé qué hacer. Que la duda. Que el tira. El jala. El coja. Y el brinco. Y el salto. Si. Yo te digo que lo aceptes. Yo lo que no te digo. Es que le des lugar. Ni que lo deje ahí. Pagando sin pagar renta. De gratis. No mamá. No. San Alejo. Déjalo. Sacuda lo que tiene arena. Sacuda lo que tiene arena. Mami. Mami o papi. No estamos aquí para estar todos los días. En serio. Tú sabes cuál es la diferencia. Del que es exitoso. Del que está feliz. La mayor parte del tiempo. Porque no vamos a estar como un floreto todos los días. Es que él lo escoge. Es que tiene dominio y control de su vida. Eso es lo que estoy teniendo yo ahora mismo. Y cuando lo empiezo a perder. Porque lo empiezo a perder. Yo soy de carne y hueso. Y tengo también mis trotes en la mente. Pero entonces yo tengo que ser más grande. ¿Por qué? Porque ya tengo conciencia. Porque no quiero volver a caer en el hoyo. Porque no quiero verme como me veía antes. Porque no quiero estar en la oscuridad. Porque no quiero dejarme llevar por lo que yo vivía en un pasado. Que no son cosas wow. No son cosas oh my god. Pero son cosas que pican. Que pican y están ahí, 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 ahí. Y te lo digo. Hay cosas que creo que he superado. Hay cosas que yo digo. No es el alcohol y no es las cosas que he mencionado. Son cosas chiquitas, pero que pican. ¡Pican! Te voy a dar un ejemplo de ellas. Que yo sé que tengo que mejorar. Ayer estoy en Walgreens. Mira, voy a dándole promoción propiedad. Ayer estoy, sí. Y hay alguien en la fila. Y esa persona. Te quiero decir esto. Porque son cosas que uno cree que uno ha superado. Y de momento. Fue acá, acá vienen para atrás. Y yo digo. Yo que creía que yo estaba. Viene la persona. Y se me para al lado. Yo estoy ahí con el carrito. Estoy poniendo la compra. El carrito lo tengo ahí. Para cuando me empaquen la compra. Meto las cosas en el carrito. Ah, pero tú me puedes creer que el carrito me lo movieron. Y yo me quedo mirando. Así. Ya yo con cuadras. Ella era ella con el marido de los dos. Todo así como de seis pies. Y yo así cuadra. Haciéndola así. Eso era algo que yo pensé que yo había superado. Pero espérate. Salí victoriosa. Todo así. ¿Por qué? Le pregunto. ¿El carrito por qué me lo movieron? ¿Tú lo moviste? Y la persona me dijo. Sí. Pero tú no ves que yo estoy aquí todavía en la compra. Y me dijo. Ah. Ah no. Pensé que. Que estaba ahí tirado. Yo no. En mi carrito. Oye. No me dijo perdón. No me dijo. Perdón. Pues no es obligado. No me tiene que pedir perdón. Si no lo siente. Cojo el carrito y lo pongo aquí. Y ahí empieza. Y beliza. Y beliza. Y beliza. Cógelo suave porque te van a meter tres galletas. Para empezar. Porque yo lo que mido son cinco pies. Te van a meter tres galletas. Y no vale la pena. Era como las nueve de la mañana. O diez o once. Era por la mañana. Ponerte tú a discutir por un carrito. Entonces estoy. Ya. Cojo el carrito. Empaco la compra y todo. La moto. Y voy a pagar. Mira cuando estoy pagando. Viene ella. Y se me para al lado. Ahí como que. Avance y paga. Ahí es donde yo te digo que salí victoriosa. ¿Sabes por qué? Porque escogí mi batalla. Porque en ese momento. Ya yo le iba a decir. Ya primero lo había comentado. Y en ese momento. Ya yo le iba a comentar. Y le iba a decir. Mira. Mi hermanita. Estamos en pandemia. Mía. Seis pedí de distancia. Lindy. Déjame terminar de pagar. O es que me vas a pagar la compra. Pues ya estaba el lado mío ahí. Y ya. Ya le iba a decir. Vas a pagar. Le saca la tarjeta para que pague. Porque estoy bien pelada. Estoy bien pelada. Lo que tengo es para pagar la compra. Ah, mentira. O sea. No estoy igual malgada que muchos chavos. Pero. Pero no. Era como jorándome. ¿Sabes por qué salí victoriosa? Porque escogí la batalla. Eso es una bobería. ¿Verdad? Tal vez tú dices. Ay. Me dices. Eso que importa. Sí. Pero. Eso que importa. Significa. Que voy a estar yo peleando con ella. Porque está la. Yo no sé si es que se está. Tiene diarrea. Yo no sé si es que. Tiene que ir corriendo. Porque. Porque tiene los muchachos solo en la casa. Yo no sé si es que está peleando con el tipo. Y está loca por. Yo no sé si es que no tiene chavos. Y no quiere que el tipo vea que tiene la cuenta pelada. Qué sé yo. Y en ese momento fui empática. Y yo dije. Necesito agarrar todo por los cuernos. Y dejar que mi día fluya y vaya tranquilo. Porque si yo me pongo aquí a decirle a ella. Mira mija. Este me está. Está invadiendo mi espacio. Por favor. Muévete. Ahí se forma el titingo. Porque ella me va a contestar. Y yo no me voy a carcayar. ¿Entiendes? Vale la pena. No. Yo lo que hice fue que dije. Ojalá y saque la tarjeta y me la pague. Pero no. Y nada. Cogí mis tereques y la miré así como que. Una galleta. No, no se lo dije. Y seguí andando. Y vivía yo por él después. Dios mío. Qué bueno que yo no me puse con esta mujer. Estás viendo. Eso es dominio propio. Y tal vez tú dices. Qué bobería. Pero esas cosas pequeñas en la vida son las que hacen la gran diferencia. Y eso es madurez. El escoger tu batalla. Porque tú no tienes que demostrarle a ella que tú eres la más que mea. Que tú eres la más caracachimba. Que me estás invadiendo mi espacio. Que me cogiste el carrito. Que no me pediste esperito. No me importa. ¿Qué es eso? ¿Viste? Así que decide. Escoge tu día. Decide cómo tú vas a vivir. Estás siempre pendiente al otro. Caramba. Mira que bien le va. Mira que todo le sale bien. Siempre estás feliz. Siempre estás viajando. Siempre tienes los mejores carros. Siempre tienes. Siempre, siempre, siempre. Apariencia. Y no estoy diciendo que lo que están bien es porque. Pero ojo. Vemos corazones. No sabemos. Así es. Tú me entendiste. Hay muchas personas que están. Entonces tú te vas a ayudar por eso. Por la apariencia. Olvídate de que tienen, que no tienen. Que brincan, que saltan, que tiran, que cogen. Olvídate. Que eso no es problema tuyo. Pero cuando tú empieces desde hoy. Que tú digas. No. Mira. A mí lo que me importa es mi paz mental. A mí lo que me importa es lo que Dios me ha dado. A mí lo que me importa es lo que está en este techo. Y con lo que yo tengo yo lo voy a repartir. Pero yo primero me tengo que reparar. Yo primero me tengo que amar. Yo primero me tengo que construir. Yo primero me tengo que reponer. Para yo tener el dominio. Y si tú quieres la alegría de Ibeliza. Y si tú quieres la fuerza de voluntad que yo tengo. Y si tú quieres el brillo y todo que tú dices que yo tengo. Yo lo siento que lo tengo. Pero tú me lo dices mucho. Pues entonces tienes, tienes que desde hoy creer en ti. Y tienes que saber que van a haber días grises. Y que vas a salir de donde estás. Que lo que tú estás viviendo hoy. No significa que porque en esa página esté todo a manchar. Significa que de así va a terminar tu vida. No, pasa esa página. Que aquí hay más cosas que hacer. Tú eres el que tiene el pincel. Pero entonces no ves tu gracia. No ves tus bendiciones. No ves todo lo grande que hay para ti. Porque estás pendiente al otro. Y no sé cómo hacerlo. Que tú pones la vida tuya. Que tú siempre estás hablando como que todo es bien facilito. Todo es complicado. Todo es descomplicado. Por eso mismo. Por eso mismo. Porque descubrí que es sencillo. Es sencillo. Que quien lo hace feo. Y lo hace grande. Muchas personas no disfrutan lo que tienen. Porque andan sufriendo lo que no tienen. Jessica. Viste en el clavo. Exactamente. Porque entonces. Si tú no eres feliz con lo que tú tienes. Tú tampoco vas a ser feliz con lo que te falta. Y yo decido. Disfrutarme lo que tengo. Mira. Hasta las matas. Se me han dado en las matas. Hasta las matas. Gracias a Dios hasta las matas. Para que tú vas a tener buena vibra y buena energía. Y es desear el bien. Oye. Cuando bendigan a tus amistades. Cuando tú veas que tus amistades les va bien. O tus familiares. Que alguien está logrando tanto. Y está creciendo. Y se está superando. Y bla, bla. Mira. Alégrate por esa persona. Porque significa que la bendición anda por la vecindad. Eli. Saludos. Es mi primo. Están viendo. Déjame leerlo un poquito. Metidas con lo que no tienen que meterse. Exactamente. Está bien. Pero es que somos seres humanos. Eso siempre va a pasar. Pero tienes que también aceptar. Cuando estás. Cuando estás sintiendo envidia. Eso lo vamos a sentir gente. No. No. O sea. Todo eso lo vamos a sentir. Permítete sentirlo. Y seamos empáticos. Y ayudemos unos unos a los otros. Y entendamos que. Contra que si se puede. Pero no quieras construir la roma en un día. No quieras hacerlo todo desde ya. Empieza como te dije. Empieza pagando una deuda. Empieza limpiando un cuarto. Exacto. Empieza lavándote el pelo. Bañándote todos los días. Si no te bañas todos los días. Pues empieza bañándote todos los días. Empieza. Es que te quiero decir. Que empieza poquito a poco. Que Dios te bendiga. Gracias Keila. Hay que superarse. Y estoy. Yo siempre que hago life. Siempre estoy celebrando algo. Estoy celebrando once meses de sobriedad. Nunca sabré que la otra persona está pasando. Eso es verdad Yolanda. Estoy celebrando. Once meses de sobriedad. Y en el pasado jamás hubiese sabido que bien se siente vivir así. Vivir sin ataduras. Eso es la completa libertad. Quiero que tú sepas. Y tú la puedes ir descubriendo todos los días. Yo te puedo dar el mapa tuyo. El mapa. De cómo tú puedes ser feliz. Y cómo estar alegre y contenta. Y tener fuerza de voluntad. Te toca a ti. Descubrirlo. Yo te estoy hablando en base de mi experiencia. Y lo que yo he vivido. Y entonces te lo digo a ti. Porque yo sé que tú lo puedes lograr. Y siempre. Siempre hablo de lo mismo. Digo. De todos los lives siempre es algo diferente. Pero siempre llevo el mismo mensaje. Saludos belleza. Cuando sea grande. Quiero ser cómodo. Uf. Dios mío. Yo soy igualita que tú. Que Ileanel. Pero imagínate. Y eres fabulosa. Porque me imagino que tienes una virtud de encendía. Yo siempre se lo digo a ustedes. Siempre fui bien insegura. Siempre. Y con miedo. Y todavía. Lo que pasa es que los enfrento. Y me dicen. Tú. Y yo sí. Lo que pasa es que yo los enfrento. El miedo va conmigo agarrado de la mano. Pero yo le digo. Estate quieto. Estate quieta. Porque si no me controla. Me va a controlar. Estás loca. Lo enfrento. Y mientras más tú lo enfrentas. Pierde todo el tiempo. Solo Dios hace lo posible. Y con ganas de hacerlo. Te felicito. Gracias mi amor. Tu vibra es contagiosa. Gracias por motivarnos. Mano. Porque es que uno siempre necesita a alguien que te dé una patada. Que te dé un empujón. Y entonces. Dime tú. Yo te la doy. A mí no me cuesta nada. A Dios te continúe bendiciendo. Gracias Eva Silva. Qué linda. Qué linda. Voy ahora. Yo siempre que estoy aquí. Estoy lavando. Uh. I need a coffee bread with you. Eres tan inspirational. Bueno mija. Porque tú sabes. Ustedes han visto como dentro de mis incomodidades. Yo he sido. Yo estoy cómoda. Y han visto como yo he madrejado mis imperfecciones. Entonces. Yo he llegado aquí tan lejos ya. Con los vicios. Y con el alcoholismo. Y toda el platic. Cállate. Ya voy. Tres horas cantando la secadora. Ajorando. A mí no me gusta que me joren. Entonces. Pues ya. He llegado demasiado lejos. Yo no puedo dar para atrás. Estás loca. Eso mismo pasa con la comida. Con el comer la tragadera. No. Llevo tanto tiempo comiendo bien. Que entonces lo dejo para el fin de semana. O para una ocasión especial. La ocasión especial es todos los días. Pero entonces ahí yo digo. No. Yo necesito jugarlo suave. Porque después me voy a arrepentir. Y tanto que yo he hecho. Fíjate eso. Congratulation. Gracias. El 2 de junio. El 2 de junio. Celebro un año. Sobria. Pero sobria de alcohol. De cigarrillos. Y de huele mil cosas más. Es cuando yo me enamoré de mí. Es cuando. Empecé a brillar con mi propia luz. Porque la dejé salir. Y todo siendo yo. Acuérdate. No le vas a agradar a todo el mundo. Acuérdate. Que te van a criticar. Y van a decir. Bueno. Porque esa gente tiene veneno. ¿Qué tú vas a hacer? Si tienen todo ese veneno. Y lo dejan allá adentro escondido. Explotan. Ellos necesitan sacarlo. Pero te toca a ti. Decidir. ¿Qué vas a hacer con ese veneno que te van a atinar? ¿Te lo vas a tomar? O vas a hacer. Oh. Oh. Bye. Yo no me lo tomo. A mí me pueden decir. Lo que sea vieja. Ridícula. Las líneas. Las manchas. La voz de parcela. Yo estoy feliz. Olvídame. Naranjito. Saludos. Mi amor. Tú eres una changa. Yo soy una platanera. Saludos. A los changos de naranjito. Muacateichon. Uh. Me encanta tu taza. Ya le expliqué que no sé dónde es. Mira. Yo me voy. Me encanta tu taza. No sé dónde es. Pero entra en ibeliza.com. Que ahí yo tengo taza. Con mi carita. Tengo taza. Ibeliza.com. Ahí hay manteles. Taza. Están los libros que yo he leído. Eh. Todas las cosas que yo uso. Bendiciones. Fuerte. Que linda. Ibeliza. Tú me haces el día. Me encanta escucharte. Tú me levantas el ánimo. Y eres mi inspiración. Gracias. Y la mayoría. Siempre me escribe lo mismo. No te vayas. O dejes de hacer lo que estás haciendo. Necesitamos más gente como tú. Y bueno. Hay que ser vitaminas. Hay que ser vitaminas. Ya tóxicos hay demasiado. Entonces hay que ser la diferencia. Y la diferencia aquí. Pues la estoy haciendo yo. Bueno. Yo la puedes hacer tú también allá. Y apélate. Reparte tu luz donde quiera que tú llegues. Donde quiera que tú llegues. Vas a encontrarte siempre con gente mejor que tú. Que lo hace mejor que tú. Y vas a encontrar gente con gente que lo hace peor que tú. Pero como no estamos en la carrera del pago. Ni en mis universos. Ni estamos en la carrera de los 500 metros. Pues tú te vas a quedar donde estás. Porque tú no tienes comparación. Porque tú eres única. Yo siempre lo digo. No es la apariencia. Es la esencia. Eso es lo que vale. Ser tú donde quiera que tú vayas. Y pensar. Voy a hacer tal cosa. Me va a traer felicidad todos los días o es un ratito. Ah. Pues si me trae felicidad un ratito. Y después me voy a arrepentir. Pues no lo hago. Esto es para los que fuman. Que siempre me dicen. Raquel saludo. Para los que fuman. Que siempre me dicen. Cómo de hacer cigarrillo. Y siempre le digo lo mismo. Gracias Anita. Me encanta. Es tan diferente. Gracias Verónica. Ahí yo me pongo así. Y gracias porque están compartiendo. Y las estrellas. Y entonces yo le digo. No. Tú tienes que. Los que fuman. Los que beben. Los que quieren dejar algo. Yo siempre te digo. Ok. ¿Quieres soltar algo? Cuando tú quieres soltar algo. Es porque tú sabes que te da. Que te hace daño. Pero. En el momento. La emoción. Y la. La. La adrenalina. Como cuando tiene un chillo. Como cuando tiene este. Una pareja. Tú sabes que no es tu marido. Para que no entiendas. Un chillo. O una chilla. Eh. Para cuando estás haciendo cositas. Así calladitas. Para cuando. Haces las cosas escondidas. Para cuando. Esa es la adrenalina. Las emociones. Los impulsos. En ese momento te gusta. Pero después. Estás pagando las consecuencias. Dice diache. ¿Por qué yo hago tal cosa? ¿Por qué yo dejo? Y un ejemplo. Los que fuman también. Eh. Conchale. ¿Por qué? Siempre termino con lo mismo. Men. Siempre. Siempre. Tú estás arrepentida. Pero entonces. Antes de hacerlo. Detente mano. Detente. Ahí tú vas cogiendo dominio propio. Ahí tú vas cogiendo las riendas de tu vida. Cuando tú. Piensas. En las consecuencias. Como te dijo ahorita. Ah. Que la última la paga el diablo. El diablo tiene nombre y apellido. Eres tú. La vas a pagar tú. Como un restaurante. No se va nadie sin pagar. Nuestro socorro viene del Señor. Que hizo los cielos. Amén. Saludos. Me haces tanto bien escucharte. Uepa. Ay. Qué lindo. Hola que estás aquí. Qué bueno. La amante Jennifer. Verdad. Qué chica. La corteja. Como de esas cosas. Gracias porque tienes una excelente actitud. Sí. Porque es que mamá. Una actitud bella y preciosa te lleva lejos. Esa es la gran. Dijiste la palabra clave. Esa es la gran diferencia de una persona. Que ve la vida con positivismo. Es la actitud. La actitud. Que los problemas. Y los obstáculos. Los ve como oportunidades. Como yo digo un día. Que estaba hablando en uno de los talleres. El vaso. Ay. El vaso está acá. Espérate. ¿Cómo tú lo ves? Si me lo doy. Está por la mitad. ¿Verdad? Yo lo veo lleno. Y si está hasta acá. Lo veo lleno. Y si está aquí vacío. Bueno pues lo lleno de oportunidades. Lo veo lleno de oportunidades. Porque quiere decir que lo puedo llenar más. ¿Estás viendo? Depende de lo que. Como tú miras. Con el cristal. Con que tú mires la vida. Siempre hay personas. Que siempre se están quejando. El mundo está mala. La cosa está mala. Dios mío. Que mira todo lo que está pasando. ¿Qué tú estás haciendo para que eso sea diferente? Gracias Adam. ¿Qué tú estás haciendo para que eso sea diferente? Sandra. Dime. ¿Tú estás haciendo la diferencia? Yo empiezo por mí y por mi casa. Y. Ah. Espérate. Es que me acordé de algo. Espérate. Antes de irme. Mi nene en estos días estaba en el teléfono. Estaba hablando con un amiguito. Estoy escuchando que el amiguito dice. Que se yo que más. Y lo tienes que hacer. Y mi hijo dijo. No. Yo no lo voy a hacer. Era algo del juego. Era algo del juego. Y volví. El nene le dice. No. Lo tienes que hacer. Y yo sigo escuchando. Y mi nene dice. No. Mi nene de 10. Que él es bien bueno. Digo yo. No digo que. Porque Sebastián. Sebastián. Yo solo he hecho a cualquiera. Pero Adrián. Es bien. Es un nene bien. Bien noble. Y yo estoy escuchando. Vengo yo como una fiera. Y me paro. Al lado. Y le digo. You don't have to do anything. Porque él habla inglés. Y no vengan ahora. Aunque no. Que no hablo español. Él habla inglés. Y yo. A mi no me importa. Que el que se hable inglés español. Pues. Tenía que enseñarle. Pero eso. Eso no es el foco. Y le digo en inglés. You don't have to do anything. No me puse a pelear con el nene. Porque. Es mi hijo. A quien yo tengo que proteger. Y yo tengo que respetar ese niño. También. Y son niños. Pero no los enseña. Y le dije. You don't have to do whatever he's telling you to do. Y me dice. No, no. Yo no lo voy a hacer. Oh ok. Pues entonces. Desde ahí es como tiene que empezar. A reforzar a los muchachos. Porque por eso es que muchas veces ahora en la vida. Nosotros. No tenemos el control de nosotros mismos. Porque queremos agradar y complacer a los demás. Y desde chiquito. Tal vez a ti no te lo reforzaron. Pero te voy a decir una cosa. Porque los tiempos de nosotros eran muy diferentes. Yo le dije. No, no, no. Y después cuando terminó de hablar con el muchachito. Eran boberías. Pero esas boberías. Viviana Gracia. Esas boberías crecen. Y esas boberías van quedándose aquí. Y van echando raíces. Y yo le dije. Cuando a ti alguien te diga que tú hagas algo. Y tú no lo quieras hacer. Tú no lo vas a hacer. Te lo dice tu madre. Así mismo le dije. Eso lo dije en inglés. Te lo dice tu madre. Tú tienes que hacer lo que para ti. Está bien. Y lo que tú quieras hacer por tu elección. No porque viene alguien a decirte. Y eso te lo digo yo a ti también mujer que me estás viendo. Y hombre que también me estás viendo. Que usted hace las cosas en esta vida por elección. No por obligación. No por obligación. Usted es un ser humano. Usted es adulto. Y usted tiene criterio propio. Dese a respetar y a valer. No vengas a estar dándole las riendas de tu vida a los otros. Las riendas de tu vida las vas a coger tú. Y ese día me encargué de decirle al hijo mío eso mismo. Siempre se lo digo. Pero se lo dije. No. Usted no va a hacer lo que el otro te diga que tú tienes que hacer. Y si tienes duda me pregunta. Porque entonces acuérdate. Estamos enseñando a los muchachitos de ahora. A enfrentarse al mundo. A enfrentarse a todo lo que está allá afuera. Y no los podemos tener así agarraditos. No. No los podemos tener agarraditos. Porque ellos tienen que volar y van a aprender solos. Pero para eso estamos nosotros los padres. Para desde ahora reforzarlos. O las de Pensilvania. Así mismo. Si mamá. Ponte a pensar ahora mismo. Muchas de las frustraciones que nosotros vivimos. Muchas de las depresiones. De las oscuridades. De las cosas que las metías de patas. De todas esas cosas que nosotros vivimos. Es por eso. Porque desde pequeños dejamos muchos cabos sueltos. Muchas cosas inconclusas. Nunca nos detuvimos a pensar y a detenernos. Espérate. ¿Por qué yo estoy pensando esto? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo estoy sintiendo esto? ¿Por qué yo terminé haciendo tal cosa? ¿Por qué siempre me dejo llevar por los demás? ¿Por qué siempre quiero complacer? ¿Por qué siempre estoy? Y siempre, siempre. Detente hoy. Y ponte a analizarte. Si no sabes cómo se lo escribe. Pero no más. No más. Bendito el día que es el 2 de junio. Yo dije. Ya. Y no fue el 2 de junio. Fue el 3 de agosto. El 20 de octubre. El 5 de mayo. El 8 de septiembre. Lo dije tantos días. Pero no fue hasta que yo dije. Se acabó. Se acabó. Porque, o sea, no puedes seguir con lo mismo. Te quieres seguir viendo así. Es gorda. No importa que no sea gorda. Pero yo no estaba feliz. De tanto que fumaba. No, no. No. Bendito ese día. Gracias Vivian. Bendito ese día. Pues bendito el día que hoy tú. Bendito hoy. Que tú estás viendo este video. Porque hoy. Tú puedes empezar desde donde tú estás. Y bendito hoy. Porque mira. Ya. Ya. Tú mereces ser feliz. Y tú mereces coger. Mira. La vida tuya. Por cocote. Por rabo. Por los cuernos. Por las orejas. Ay no. Por los cuernos no. Espero que no los tengas. Y si los tienes. Pues mira. Y te los quitas. Pero de ese valor. Y siempre digo. Si tú sabes cuál es tu valor. Tú dejas de dar descuento. Acuérdate. Tú vales. Tú tienes. Tú quieres. Y tú puedes. Gracias por tu apoyo. Te amo. Te quiero. Te amo. Te quiero. Te quiero. Estoy aquí por ustedes. Pero. Si te gusta mi brillo. Y si te gusta las riendas. Que Ibeliza. Como Ibeliza la está llevando. El control que Ibeliza tiene en su vida. Cree en ti. Cree en ti. Aprende a decir no. Pon límites. Y empieza desde hoy. Y empieza desde donde tú estás. Y con lo que tienes. Y acuérdate. Que el que agradece. Todo lo merece. Te veo el lunes. En el cafecito de Ibeliza. Por la mañana. Con un nuevo tema. Y hablando de todo. Porque yo le pongo título a los live. Y termino hablando de todo lo que ustedes quieran aquí. Ok. Tú vales. Tú vales. Y acuérdate. No es casualidad que tú estés aquí. Te estoy viendo. Tú estás aquí. Porque tú necesitas. Mazucamba. Ponte para lo tuyo. Que tú vales. Ok. Así que. Work attention. Tú tienes. Tú quieres y tú puedes. Y te lo digo yo. Que tú tienes. Tú quieres. Y tú puedes. Porque tú. Eres un arte. Cosmilla. Tomás Rosa López. No también.